Y en el agua bendita de la cabeza me potrizaron desde sus manos de ceño, un llamado lo he enseñado y lo colgaron en el cuello y a la vez me frijaron ¡Uh! ¡Gira los pies cuando sube el cacabé! ¡Uh! ¡Gira los ojos que el viento te lleva volando en un santiamén y sonó el cacabé y volé y a una madre me confré que un llanador como el mío ponía en tu cuna y tu frente de ser y te juro por Dios y la vida que desde ese día por siempre seré Juan, que te lo guardás y tu compañía Juan, que te desamparo y de noche y de vida Juan, que te lo guardás y tu compañía 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 Juan, que te lo guardás y tu compañía